Este es el próximo 8 de noviembre, vamos a participar de un foro de gestión cultural de identidad ciudadana en el Teatro Colón. Son 10 ciudades invitadas, distribuidas en 4 paneles, a cada cual le toca un tema distinto. En mi caso particular es una disertación acerca de agenda cultural. En ese panel voy a estar con la Secretaria de Cultura de La Falda de Córdoba. Y después hay otros paneles que tienen que ver con industrias creativas, con lectura digital, con festivales. Así que va a ser un espacio de mucho enriquecimiento. El panel sobre todo trata de cómo uno organiza su agenda cultural y cómo comunica a los ciudadanos esa agenda cultural. En mi caso en particular, que la Secretaría es de Cultura y Turismo, voy a destacar justamente cómo esta agenda cultural enriquece no solamente al turismo, sino a la economía en general. Tenemos un gran circuito expositivo de museos, dos grandes eventos anuales que es la Feria del Libro y la Fiesta de la Confluencia. Pero además y en lo cotidiano, todas las semanas y todo el tiempo se hace algo. Desde programas educativos en las escuelas, las actividades que se dan en el Centro Cultural Oeste de nuestra ciudad. Voy hacia Córdoba, también a un encuentro muy importante que es el quinto encuentro de gestión cultural en la ciudad de Córdoba. Van a participar más de 170 municipios. Vamos a exponer también, en este caso, digamos, al ser tantos, es una exposición de 5 minutos acerca de alguna acción concreta que tenga que ver con nuestra Secretaría, con algún caso innovador de industrias culturales. Pero bueno, estos espacios de intercambio, de enriquecimiento, de trabajar en red con otras ciudades, es lo que viene y es como debe ser. ¡Gracias! ¡Gracias!